El equipo de protección de la naturaleza de la comandancia de la Guardia Civil de Albacete ha localizado en los extrarradios de la localidad albaceteña de Madrigueras un establecimiento dedicado a la reparación y venta de piezas de vehículos que estaba realizando dicha actividad de manera clandestina. El responsable de este taller de 47 años es vecino de la localidad madriguerense. El taller, que no se encontraba dado de alta, almacenaba varios vehículos en fase de reparación y distintos residuos contaminantes. El grupo parlamentario Ciudadanos tiende la mano al gobierno de Paje para defractar el IRPF en Castilla-La Mancha. Desde Ciudadanos, su portavoz ha propuesto una enmienda para aumentar de 100 a 1.000 euros la ayuda por nacimientos de un hijo, teniendo en cuenta que desde 2008 se han reducido en 15.000 los nacimientos en Castilla-La Mancha. Además, ha adelantado la propuesta de la eliminación de las tasas por obtención de los títulos de educación secundaria obligatoria y formación profesional en Castilla-La Mancha. Unidas Podemos-Albacete cuestiona que se recurra a contratos externos para trabajos de dudosa necesidad. Según Unidas Podemos, a los pocos meses de iniciarse el mandato del equipo de gobierno, se decidió contratar a una empresa para hacer un estudio socioeconómico y de exclusión social, algo que ya llevan a cabo los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Acción Social del Ayuntamiento. El equipo de gobierno decidió contratar a una empresa y pagarle 63.000 euros para la recogida de datos y realización de un diagnóstico. Según Unidas Podemos, debido a los incumplimientos de la empresa, el Ayuntamiento ha restringido el contrato, generando más trabajo en el Ayuntamiento al tener que abrir un expediente para exigir el cumplimiento, imponer penalidades y finalmente resolverlo. El próximo lunes entran 800 nuevos docentes de refuerzo educativo en las aulas de Castilla La Mancha para prevenir el abandono escolar. De esta medida se beneficiarán más de 28.000 alumnos y alumnas y permitirá, además, la ampliación de jornada al profesorado que tenía jornada parcial. Dichos docentes atenderán los centros públicos inconcertados de educación primaria, secundaria y bachillerato. La policía local de Albacete y voluntarios del Arca de Noé intervinieron el pasado sábado a dos perros que estaban en el balcón de una vivienda de la capital manchera. Los animales se encontraban en condiciones deplorables e insalubles que además carecían de vacunas, cartilla sanitaria y chips.